que tal amigos nos encontramos esta tarde transmitiendo aquí desde el mercado de boticaria acá municipio de boca del río veracruz nos encontramos esta tarde aquí en el mercado donde ya están llegando ahora sí que todos los accesorios que se van a ocupar ahora para el día de muertos que ya nada más estamos a unos días de celebrar el día de muertos en otro lugar le llaman el día de todos santos y aquí estamos viendo por ejemplo todo lo que se ocupa para precisamente todas las fiestas de los muertos que es los incensarios aquí vemos donde se coloca el carbón y se pone el incienso el de brea el de lágrima que también los venden aquí en las bolsitas en los mercados y ahí estamos viendo por ejemplo también otras personas ponen e incienso o también el copal que se ocupa luego vemos por aquí en estos momentos lo que es el papel picado que se pone para adornar pueden adornar ustedes su casa su hogar este algunas personas lo colocan en precisamente aquí en los mercados en en las tiendas departamentales en los negocios para adornar aquí vemos el papel picado que es también ya toda una tradición aquí en méxico el papel picado de día de muertos aquí vemos los colores muy bonitos colores los diferentes figuras y colores que hay que se realizan precisamente para para estas festividades del día de muertos y aquí vemos más este coloridos miren ustedes aquí esto es de forma de calavera que estamos viendo aquí ya de papel picado donde ustedes lo pueden colocar en su casa les decía yo en los negocios para adornar porque pues ya estamos a dos semanas nada más de celebrar el día de los muertos donde en este año muy en especial se le va a hacer un homenaje a pues a todas esas almas todas esas personas que fueron llamadas por mandato divino y pues ya se nos adelantaron este 2020 pero pues las vamos a recordar ahora sí que con mucho cariño pues amigos familiares vecinos que pues se nos adelantaron pero aquí están ya precisamente las ofrendas donde se les va a recordar con sus los gustos que ellos tenían cuando ellos vivían pues que les gustaba a lo mejor unos dulces unos caramelos el ate por ejemplo aquí estamos viendo el ate de membrillo que viene de allá de la ciudad de morelia ya muy tradicional o por ejemplo vemos este aquí los camotes de la ciudad de puebla dulces poblanos acá vemos los tradicionales borrachitos que también ya son toda una tradición acabamos de estar apenas hace un par de meses por allá en la ciudad de puebla y tuvimos la oportunidad de degustar estos deliciosos borrachitos y el tradicional camote que es de allá del también de la ciudad de puebla acá vemos las las momias miren ustedes qué bonitas se ven estos los dulces de momia en paletas que son paletitas o estas que son de chocolate que son también este pues como unas momias ahí ya acostadas en el féretro vemos los dulces tradicionales que les decía yo muchos vienen de allá de la ciudad de morelia que son cocadas aquí de diferentes colores y la tradicional vemos las gomitas en forma de calaverita esta otra en forma de féretro con su cruz los tradicionales jamoncillos que también ya son toda una tradición y como les decía yo pues todas esas ahora sí que todas esas almas todas esas personas por ellas son almas que en vida pues sus gustos que tenían a lo mejor les gustaba el mole no les gustaba este pues una cocada por ejemplo que tenemos aquí también las tradicionales cocadas y acá están estas que son las ofrendas también ya toda una tradición de barro miren ustedes con una mesita qué bonita se ve y con el pan de muerto de todo como les digo todo lo que se les coloca a los fieles difuntos recordándolos homenajeando los como cuando ellos estuvieron con nosotros los gustos que tuvieron cuando les gustaban ahora sí que compartían la mesa con nosotros ahí está el mole que les decía yo miren y el arroz ahí con sus chicharitos es también son esa artesanía de barro es muy importante amigos porque es una artesanía 100% mexicana que en este caso viene mucho del estado de puebla otros del estado de michoacán para que ustedes consuman toda esta ahora sí que toda esta artesanía que es de nosotros de aquí de nuestro país y pues ahora que ya viene el día de muertos pues para sus ofrendas pues pueden venir aquí al mercado les decía yo de boticaria que ellos están aquí prácticamente todo el día aquí en el mercado y no podían faltar también las calaveritas de azúcar miren ustedes de diferentes tamaños que ya son toda una tradición ahí estamos viendo la desde la más pequeñita luego un poquito más grande hasta este tamaño que ya es más grande y hemos visto unas mucho más grandes todavía que hemos este en muchas ocasiones también este hecho reportajes ya son las grandotas y hace muchos años ustedes se han de acordar se acostumbraba a ponerle el nombre de la persona por sí de josefina este rafael maricarmen pati lupe entonces se les colocaba ahí en la parte de la frente ahí donde tienen ahora ese por ejemplo esta que es color naranja ahí se le colocaba el nombre de la persona o incluso el que compraba la calaverita pues también este le ponía ahí su nombre ahora aquí vemos también unas estas son como monjitas ven ustedes unas monjitas también acá está la catriz son catrinas en forma de monjitas de dulce que también tengo entendido que vienen del estado de morelia de allá de morelia porque ya las hemos visto que es un es un azúcar especial que se prepara por allá acá vemos el pan de muerto pero con en este caso es este chispitas de esa jonjolí pero pintado con con caramelo miren ustedes en fin ahora sí que hay una estos también que nos llamó estas como momias que están aquí en forma de dulces y acá vemos las obleas de colores que también ya son toda una tradición y miren no acabamos amigos aquí están las cocadas en este caso la blanca y está acá la color amarillo muy ricas por cierto estas cocadas para que ahora se las coloquen ahí a sus difuntos este ahora para las ofrendas para los altares acá vemos estas calaveritas también miren ahí están porque no puede faltar la fría ahí no puede faltar la fría al que le gustaba tomarse su chelita le gustaba tomarse su copita ahora sí que su tequila su mezcal pues ahí también tiene la chelita ahí vemos miren amigos qué bonitas están ahí con su con su sarape su sombrero ahí recordamos al compadre Yeyo Gamboa que él siempre traía su sombrero y su chelita también porque le encantaba en paz descanse al compadrito Yeyo Gamboa y pues aquí estamos viendo este mucha mucha este artesanía mexicana todo esto de barro aquí para las ofrendas para ahora para los altares que se colocan pues les digo yo ya nada más faltan muy poquitos días y acá las calabazas que también ya son toda una tradición ahí con su sombrerito y estas tumbas miren ven ustedes amigos qué bonitas están vean el detalle de la cruz con sus rosas con sus flores y las flores que también están aquí miren donde están cuando les lleva uno al panteón aquí están en forma de flores pero son dulces es de dulce totalmente hecha a mano amigos una artesanía muy bonita también y las coronas miren ustedes ahí está te recuerdo descansa en paz te extraño ven ahí está miren todas las coronas que también están hechas todo totalmente pero vean ustedes los colores que precisamente en otros lugares en el extranjero ahora sí que les encanta valoran mucho estos colores mexicanos estos ese rosa mexicano que como destaca igual el amarillo el naranja vean ustedes amigos los colores y totalmente a mano totalmente a mano y ahí acá arriba en la en lo que les decía hace rato de también para las coronas vemos por ejemplo como aquí estamos en en el puerto de veracruz pues no podían faltar las las picadas ahí están miren las picadas acá vemos un huevo con unos frijolitos y un pedacito de aguacate aquí con el pan de muerto las donas y acá las enchiladas también que no no fue o los tacos dorados porque son tacos dorados que tienen su lechuga su quesito y bueno ya nada más faltó la crema ahí pero en fin amigos ahora sí que toda una este variedad de dulces de accesorios para ahora para el día de muertos que ustedes pueden pueden venir a adquirir aquí al mercado de la boticaria aquí estamos sobre la calle de ejército mexicano viniendo de Diasmirón cuando está la virgencita dando la vuelta como si fueran hacia la plaza américas dan la vuelta y agarran el ejército mexicano y enseguida van a ver ustedes aquí el mercado de la boticaria ahí está amigos bueno pues el mensaje para todos los niños para todos los jóvenes para las nuevas generaciones que no se pierda estas tradiciones que continúen estas tradiciones amigos que nos están viendo ahí ahora por línea nos están viendo este niños jóvenes y a través de nuestra cuenta de youtube nuestra cuenta de facebook pues esa es la recomendación que no se pierdan nuestras tradiciones que continúen con las nuevas generaciones así que repito este 2020 hacemos un homenaje muy cariñoso muy respetuoso para todos esos seres para todas esas almas que ya se nos adelantaron esas personas esos vecinos esos amigos esos familiares pero que los vamos a recordar los recordaremos por siempre en nuestro corazón y en nuestra mente y sobre todo ahora este día de muertos pues con un detalle con una ofrenda con unas flores que también pueden adquirir aquí en el mercado los recordamos con mucho cariño pues amigos ahí está toda la variedad de dulces que van a encontrar ustedes aquí en el mercado de la boticaria ahí hay de todo ahí ahí están los tamarindos que también no pueden faltar pues amigos reportó para ustedes desde aquí desde el mercado de la boticaria aquí en boca del río veracruz su amigo Leo Marx este un saludo cordial para todos nuestros suscriptores de nuestra cuenta de youtube nuestro canal de youtube un saludo muy cordial para todos y este y en otros países donde nos están viendo tengo entendido que allá en perú también celebran los amigos de perú celebran también el día de muertos así que si nos están viendo allá nuestro amigo José Eduardo el principito le mandamos saludos allá a perú un abrazo muy afectuoso amigo transmitió para ustedes desde el mercado de la boticaria su amigo Leo Marx y que no se pierdan las tradiciones cerramos con esta bella imagen de las calaveras de azúcar con esta bella imagen elevada estar con esta bella